¿Te das cuenta de que tú, precisamente tú, eres la mujer de mis sueños? Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Ay, Lucero, no me desaires. Date cuenta de que soy un excelente partido para ti. Mi padre es muy rico. Oye, no me voy a casar con tu padre. Es lo que yo digo, cásate conmigo. Por ti sería capaz de hacer cualquier cosa. ¡Woo! ¿Va a ir a pasar? Claro que no me exija ningún esfuerzo, verdad. Ay, perdón. Dame un beso. ¿Me verás? Sí. Pero cerraros a vos. ¿Qué pasa? ¡No! 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 Gracias.